La Iglesia Catedral Y asimismo, hacer públicas en la Sagrada Liturgia de esta mañana, nuestra acción de gracias y la renovación de nuestros compromisos sacerdotales. Todos sabemos que esta celebración es propia de la Jornada del Jueves Santo. El Jueves Santo tenemos tres celebraciones importantes. La Misa Crismal, el Lavatorio de los Pies y la Misa Inchena Domini, la Misa de la Cena del Señor, que siempre tiene que ser en la tarde-noche porque ya es parte del Triduo Sacro, del Viernes Santo. Pero por motivos pastorales, muchas de nuestras diócesis en México, trasladamos esa Misa Crismal del Jueves Santo, sobre todo por las distancias geográficas, al Marte Santo, para que los sacerdotes, que son muy solicitados en toda la Semana Santa, pero de una manera especial el Jueves Santo para las confesiones, puedan estar en sus parroquias. Y hoy puedan estar en la Catedral para recibir con sus fieles los santos óleos, para administrar los sacramentos y puedan renovar sus compromisos sacerdotales ante ustedes, queridos fieles, ante ustedes que son el Pueblo Santo de Dios. La lectura del Evangelio que hemos escuchado, nos ha situado en el momento que Jesús ha leído el volumen del profeta Isaías, Anuncio de Esperanza y de Liberación. Por eso la atención de la asamblea que escucha, se centra en el Señor, en las palabras de su homilía sinagogal, cuyo contenido se concentra en una sola palabra. Hoy, hoy se ha cumplido esa palabra. En efecto, por muy sencilla que sea esta palabra, el hoy de Cristo, el hoy de la salvación, encierra una gran carga teológica que nos remonta al libro del Deuteronomio, cuando Moisés, después de haber convocado a todo el pueblo, les dice, Shema Israel, escucha Israel, escucha los preceptos y las leyes que yo promulgo hoy, en presencia de todos ustedes, apréndanlos, para ponerlos en práctica cuidadosamente. El Señor, nuestro Dios, hizo una alianza con nosotros en el Horeb. No la hizo con nuestros padres, sino con nosotros, los que hoy estamos aquí todos con vida. Pues el hoy que Jesús pronunció en la sinagoga de Nazaret, se transforma en el hoy de nuestra alianza. Es un pasaje de la memoria que evoca la fidelidad del Dios de Israel, forjador de un nuevo pacto con su pueblo, la Iglesia, por la sangre derramada de su Hijo, el Cordero Pascual, inmolado por nosotros. Es importante, queridos hermanos, anotar que este hoy es pronunciado por Jesús en un sábado, el día cultual del pueblo de la Antigua Alianza, el día de la proclamación de la Escritura Memorial de la Alianza. En efecto, el sábado estaba instituido como el hoy del encuentro entre Dios y el hombre. Por ello, no es irrelevante que Jesús realizara su labor mesiánica en sábado. Por una parte, el sábado, para el judío, es el día de la inactividad del hombre y por otra de la actividad del Señor, llegando a su plenitud en la resurrección de Cristo. El hoy en que se vence a la muerte, se destruye el pecado y se abren las puertas de la salvación. Toda la esperanza anunciada por Isaías, se ha vuelto realidad en el hoy de Cristo. Él es el ungido, el Mesías, ansiosamente esperado por los pobres, los ciegos y los oprimidos, para quienes Jesús, poderoso en palabras y obras, se convierte en su liberador y salvador. Queridos hermanos sacerdotes, no hay palabra más verdadera que este hoy para nosotros, pues la renovación de nuestras promesas que realizaremos en un momento, no son un mero recuerdo sentimental, sino el hoy de lo acontecido, el día de nuestra ordenación sacerdotal, que hace presente el momento en que el Señor, sin merecerlo nosotros, nos eligió, nos consagró y fundó nuestro futuro. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente, dice el salmista. Tú eres sacerdote para siempre. Es necesario que en los eternos hoy de esta historia de la salvación, centremos nuestra mirada en el Señor que nos amó y se entregó por nosotros. Pues como nos decía nuestro querido Papa Juan Pablo II, el carisma del sacerdote es el carisma del buen pastor, el que ama, cuida y da la vida por sus ovejas. Narra Lucas que los asistentes en la sinagoga tenían los ojos fijos en el Señor. Este es el cuadro que viviremos en unas horas más. La contemplación de la salvación hecha presente en la pasión del justo, del cordero inocente, traicionado, injuriado, escarnecido, azotado, crucificado e inmolado por nosotros. Ante la cruz levantaremos la mirada estupefactos para contemplar al que traspasaron. Pues así como en el antiguo Israel la sanación vino por ver la serpiente de bronce levantada por Moisés en el desierto, así nosotros los cristianos somos salvados por una mirada, la mirada de la contemplación del más bello de los hijos de los hombres. De tan desfigurado ya no tenía aspecto humano, dice el profeta. Hoy, ese cuerpo de Cristo que es la iglesia, sigue siendo víctima de una descomunal y demencial violencia en sus miembros, en sus hijos, los fieles cristianos, cuantos inocentes cobardemente asesinados, cuantas personas secuestradas y extorsionadas, cuantas mujeres torturadas y vejadas, privadas de su dignidad y de su libertad, de sus bienes y de su vida, cuantas balaceras, cuantos abortos, muerte de seres inocentes. Y Cristo sufre con ellos, prolonga su pasión en este viacrucis de maldad. Cristo se hace víctima con las víctimas, sigue sufriendo un calvario sin fin. Podemos decirle al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuántas veces hemos gritado en medio de nuestro miedo y dolor, basta ya? Pero el grito de miles de nuestros hermanos no alcanza a romper la sordera de los criminales, los corruptos, de los que pudiendo hacer algo, sólo contemplan o huyen, de la ambición desmedida de quienes tienen como Dios al dinero, la codicia, origen diabólico de tantas calamidades y sufrimientos. Y la Iglesia, al igual que Raquel, llora por sus hijos que ya no están, llora con los padres de tantas víctimas, con las viudas y con los huérfanos, llora por tantas vidas cegadas tempranamente, por tanta destrucción sin sentido. Le preocupa hondamente el deterioro del tejido social que estamos viviendo, le preocupa que la caridad no brille y que la esperanza parezca ahora imposible, ya no hay compasión. la exhibición morbosa de tanta maldad nos ha vuelto indolentes. Se hace de las víctimas números y estadísticas, olvidando que se trata de personas las cuales, aún después de muertas, tienen una dignidad y merecen ser tratadas con respeto. Se olvida que tienen una familia que sufre su irreparable pérdida. Cuánto sufrimiento en nuestras familias por la enfermedad, por la muerte, por la criminalidad, por la violencia. México parece ser una sociedad derrotada que se hunde en el miedo y en la desesperación, que se siente atrapada en una espiral de violencia, de egoísmo y de corrupción sin límites. Y nosotros, queridos hermanos sacerdotes, ministros del Señor, pastores de nuestro pueblo, no podemos quedar al margen de las ovejas que el Señor nos ha confiado. El buen pastor, nos dice Jesús, no es el que huye ante el peligro, sino el que enfrenta al lobo y arranca a las ovejas de sus fauces. Y nuestra misión, que es primordialmente espiritual, no lo olvidemos, consiste en preservar la fe del rebaño, en darle ánimo y esperanza, en hacer renacer la caridad, el perdón y el amor fraterno, en ser auténticos constructores del reino de Dios para expulsar el reino de Satanás, que parece haberse instaurado en nuestra sociedad con sus consecuencias de odio, ambición, corrupción, violencia y muerte. mientras que, por el contrario, el reino de Cristo, el que debemos implantar, es un reino de vida, de verdad, de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Ningún pastor, queridos hermanos sacerdotes, puede evadir esta responsabilidad. Ningún ministro del Señor puede omitir su compromiso misionero. Es preciso realizar un arduo a labor evangelizadora. Es urgente poner en el centro de nuestras vidas a Cristo y su Evangelio. Recordar a los creyentes una y otra vez los mandamientos de Dios. No robarás, no matarás, no codiciarás los bienes ajenos. Estamos llamados a ser testigos de esperanza, la esperanza que nos da el Redentor de una vida futura que no se acaba. La esperanza de la salvación que hemos recibido a precio de su sangre derramada. La esperanza y la fe que nos hacen creer que el amor y el perdón son más fuertes que el odio y la violencia. Es cierto, como muchos afirman, que no saldremos de esta crisis si no volvemos a sembrar en las nuevas generaciones los valores. Y a nosotros nos toca sembrar no cualquier valor sino los valores del Evangelio que nos abre siempre las puertas de la misericordia, de la conversión y del amor. No es una ética laica ni un voluntarismo bien intencionado lo que salva al hombre. Lo que salva a la humanidad es Cristo, es su sacrificio en la cruz que día a día renovamos en su santo altar a favor de toda la humanidad. Nuestra esperanza no es una esperanza vana sino una esperanza fundada en el resucitado. Resucitemos con él. Hago un llamado suplicante a los que hacen mal, a los criminales para que se conviertan. los invito en el nombre de Dios a que dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien, a que cesen en su ambición y codicia, a que no causen tanto dolor a nuestras familias, a que dejen de matar, de extorsionar y corromper y que respeten la vida humana. La vida humana es sagrada. Nadie puede destruirla o dejarla sin ofender a Dios y emprender el camino de la condenación eterna. Les recuerdo a todos esos hermanos que hacen el mal que también ustedes tienen una esperanza de perdón si se arrepienten y reparan el inmenso amor, el inmenso mal que han hecho. El dolor tan grande que han causado a tantas familias. Pero también les reitero que si se empecinan en su maldad y en su pecado, no alcanzarán misericordia ni podrán escapar de la justicia de Dios. Queridos hermanos sacerdotes, comprometámonos a construir una sociedad nueva, una nueva humanidad, aquel ideal que el Papa Pablo VI llamó la civilización del amor. Empeñémonos como lo hizo nuestro querido Papa Juan Pablo II en hacer comprender al hombre de hoy el valor de su dignidad humana y el respeto por la vida. Recuerden que la vida nos la da Dios y sólo Él dispone de ella, sólo Él dispone de ella. Tengamos delante el ejemplo de quien fuera nuestro noveno obispo, don Juan de Palafox y Mendoza, quien no se cansó de combatir la corrupción, instruir a su pueblo y defender a los más pobres y desvalidos. Amemos intensamente al pueblo que se nos ha encomendado y el mayor bien que le podemos hacer es darles a Cristo, embeberlos en su Evangelio, conducirlos a vivir la amistad con Él. Hagamos comprender el misterio que estos días santos viviremos, que el amor es más fuerte que el odio, que debemos amar a todos incluso a nuestros enemigos y que a ejemplo de Cristo comprendamos que no hay mayor amor que entregar la vida a favor de los demás. En estos días queridos hermanos acompañaremos a Jesús en su camino de la cruz, en su camino del Calvario, pero no se trata de sufrir por sufrir, el sufrimiento en sí mismo es un sinsentido, pero Jesús lo ha asumido para darle sentido redentor. Por tanto, las penas, las enfermedades, los dolores, todo lo que sufrimos, porque todos tenemos penas, preocupaciones, dolores, enfermedades, todo eso debemos asociarlo a la pasión de Cristo. Son para nosotros oportunidades propicias para encontrar el sentido redentor del sufrimiento. todo eso tenemos que iluminarlo a la luz de la cruz de Cristo. Y los que creemos en el redentor de la humanidad celebramos la semana santa con auténtico espíritu de fe. Es un tiempo de vivir y testimoniar nuestra fe en el Señor, nuestro resucitado. Los creyentes estamos llamados a reafirmar nuestra fe y esperanza en Jesús de quien brota la nueva y verdadera vida. Pues todo eso pidámoselo al Señor en nuestra celebración eucarística, en nuestra misa crismal. Con esos sentimientos vamos a continuar participando en nuestra celebración. Amén.